Silvana, bienvenida al Poli. Cuéntanos cómo viene siendo tu preparación de cara a los Juegos Bolivarianos que se van a realizar en Santa Marta en noviembre. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora hemos empezado un nuevo ciclo desde este último semestre. Estamos en la parte especial de la planificación con rumbo a los bolivarianos. Y bueno, estos evaluativos son parte de la preparación, son fundamentales para llegar en óptimas condiciones, ¿no? En noviembre, que es lo esperado. Claro, ¿cuánto suma este evaluativo en tu preparación? Como te digo, son competencias que sirven para ver cómo vamos a llegar a fines de noviembre. Son buenas este tipo de competencias para corregir algún error en el cual se esté cayendo muchas veces, ver lo que es la carrera de aproximación, la técnica del salto, es muy importante todo eso. Hemos visto hoy día, Silvana, que has participado en salto largo y en salto triple. ¿Cuál prueba vas a participar en los Juegos Bolivarianos, en ambas pruebas? Bueno, yo tengo la marca mínima ya para el salto triple, que es mi especialidad. Sin embargo, el salto largo nos ayuda porque, como te digo, va sumando más carreras y así se puede corregir la carrera de aproximación, ¿no? Que es la carrera para llegar al salto bien. La última, Silvana, ¿cuáles son las expectativas que tú tienes en estos Juegos? ¿Superar tu propia marca? ¿Quizás obtener alguna medalla? Definitivamente llegar por la de oro. Es una prueba que a nivel sudamericano se ha vuelto, y a nivel bolivariano, bastante fuerte, bastante difícil, pero no es imposible. Siempre estamos con los objetivos y mucha ambición de alcanzar las metas por más altas que sean. Y nos vamos por la medalla de oro. ¡Gracias!